¿Qué es la parametrización de una base de datos de táctica? Si hay una pregunta que me quieran hacer o interrumpirme en lo que voy diciendo, lo hagan a través del chat y yo se los contesto verbalmente. Una parametrización siempre se va a hacer desde el administrador de táctica. Si saben cómo se ingresa, se ingresa desde el grupo de programas de táctica a administrador. Solo van a poder entrar quienes tengan la clave de administrador de táctica. Y tenemos todo el árbol. En otras capacitaciones se ven el resto de las herramientas que están dentro del administrador. Pero hoy vamos a ver solamente las que refieren a los parámetros de la base. Una base que no esté bien parametrizada puede hacer que el sistema de errores. Cómo ser los más comunes aunque no se tenga un correcto acceso a la carpeta compartida o que falten monedas como para trabajar con el sistema. Y estos parámetros están en la parte de parámetros iniciales obligatorios como lo están viendo ahora en pantalla. ¿Hasta ahora me escuchan bien y ven bien lo que hago? Perfecto. Muy bien. El principal parámetro es la carpeta compartida. Si podría repetir, estoy en la parte de parámetros iniciales. ¿Hasta ahí me escucharon? 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 Bueno, seguimos. El principal parámetro es la carpeta compartida. Que es, además de lo que es la base de datos dentro del motor MySQL, es una carpeta donde se guardan los datos adjuntos que se trabajan con el sistema. Datos adjuntos como ser los correos, como ser los reportes, como ser las plantillas, los documentos que se adjuntan a las empresas. Y si ustedes no tienen correctamente seteada la carpeta compartida, el sistema les va a dar un error apenas intenten ingresar. Vamos a emular el error para que ustedes puedan ver cómo les aparece. Y esto se hace ingresando a táctica. Bueno, ahí está bien seteada. Voy a poner un nombre de carpeta inexistente. Y este es el error que les estaría apareciendo en caso de no estar correcto este parámetro. El sistema abre de todas maneras, pero les va a generar errores, por ejemplo, al intentar adjuntar un documento a una empresa. Esto es exclusivamente porque no se tiene correcto acceso a la carpeta compartida. Si ustedes utilizan el módulo de correo, el correo va a dar errores permanentemente. Al querer ver un reporte, sea de presupuestos o de cualquier módulo del sistema, también les va a estar dando errores. Así que cuando vean este mensaje, al intentar ingresar al sistema, es conveniente que antes de seguir trabajando, corrijan este parámetro. Y se hace desde el administrador. Entonces tienen que tener en cuenta que esto se puede hacer desde cualquiera de las máquinas de la red. Por lo que tiene que indicar que la carpeta compartida esté en la red. Si se trabaja desde el servidor y dicen que la carpeta compartida es local, va a tomar el sistema como que en todas las máquinas hay una carpeta compartida local. Entonces va a dar los mismos errores que si no estuviese bien seteada. Lo más seguro para indicar cuál es la carpeta compartida es seleccionar la parte de red y navegar hasta llegar a la carpeta que ustedes designaron como compartida del sistema. En este caso, vamos a dejarla como local así que no uso ninguno de los recursos de la red de táctica. Entonces ahora, una vez hecho este seteo, vean que el sistema ingresa sin ningún problema. En la parte general, que está en la barra lateral, tienen un diagnóstico de la carpeta compartida. Que les indica, hace un testeo, es decir, la máquina y el cliente tienen correcto acceso a la carpeta compartida. En este caso, como pusimos bien el parámetro, dice que se comprobó que existan todas las carpetas necesarias y se comprobó que se puede escribir en ellas. Eso es algo que, bueno, no mencioné antes, pero es algo muy importante que, además de estar compartido el recurso, tenga todos los permisos para que los usuarios puedan escribir y modificar datos a medida que van usando el sistema. ¿Está bien hasta acá? Bueno. Seguimos. Bueno, los demás parámetros están siempre dentro de obligatorios. El acceso para reportes es un testeo que hace el sistema para ver si se tiene correcto acceso a la base. Pero esto con la instalación de táctica ya viene incluido. O sea, ustedes instalan el cliente en cualquier máquina y ya les genera un acceso a la base de datos exclusivo para los reportes. Por lo cual esto habitualmente no se toca, por decirlo coloquialmente. La parte de asientos contables es para indicar una vez que se comienza a usar la parte de ARP del sistema, o sea la parte de facturación, si al hacer las facturas y las imputaciones va a generar los asientos automáticamente o los van a hacer manualmente dentro del sistema. Bueno, la parte de carpeta compartida ya lo vimos. Están cargadas las cuentas contables, pero bueno. Esto es más con una implementación de contabilidad que se vería en otro de los cursos. Los depósitos de stock. Yo estoy trabajando sobre una base de datos que está completamente en blanco. Así que la generé especialmente para esta capacitación para que vean los errores que se pueden dar por no tener una base parametrizada. Los depósitos de stock son, como el nombre lo dice, los lugares físicos que hay que crear dentro del sistema para hacer los controles de stock. Si ustedes tienen dentro de su matriz de productos, productos que controlen stock, tienen que indicar en cuál de los depósitos van a hacer las cargas y descargas. Si tienen uno solo, se da de alta un depósito, aunque sea con un nombre genérico, y todo lo que sea con T o carga y descarga, se va a referir al mismo depósito. En caso de tener más de uno, lo hacen también desde acá. Que lo que también les va a permitir es hacer movimientos entre depósitos, o sea, quitar mercadería de un depósito y pasarlo a otro. O al momento de hacer una descarga de stock, indicar de qué depósito lo van a descargar. ¿Ok? Vamos a dar de alta uno para que lo vean. Con la dirección que corresponda. Bueno, no perdamos tiempo en completarlo de país, localidad, no es necesario. Bueno, el siguiente parámetro también es muy importante, que es lo que define el ejercicio comercial de la empresa. Si no está creado el ejercicio de la empresa de sistema, o sea, la empresa desde la cual se van a emitir las facturas, los presupuestos y todo, no les va a permitir comenzar a usar la parte comercial del sistema. Por ejemplo, los presupuestos. Para que lo vean mejor, si yo voy a intentar generar un presupuesto. Voy a tener que cargar un cliente primero. ¿Por favor? Y ya está. Ya no tengo productos. Acá me dice que no tengo asignado en la cuota el producto. Esto es porque la cuota no ha sido creada porque no ha sido creado el ejercicio tampoco comercial de la empresa. La cuota es la habilitación que se le da a los usuarios para poder usar la parte comercial del sistema. Pero bueno, eso se ve también en otros cursos. Entonces, de acuerdo a los datos de cada empresa se genera el ejercicio. Se indica si es anual, si es mensual, si es semestral o todas las opciones que tienen acá. Por ejemplo, hagamos uno de los casos típicos que el ejercicio sea anual y comience como comienza el año y termina como termina el año. Por ejemplo, comienza el primero de enero y termina el 31 de diciembre. Bien, hasta acá. ¿Tienen alguna duda? Sigo. Muy bien. Me pregunta Silvia si en caso de no tener ningún depósito hay que crear uno ficticio. La respuesta es sí. Si se va a hacer el control de stock para los productos, hay que generar, aunque sea un depósito ficticio, desde donde contar y descontar la mercadería que entra y que sale. ¿Quedó claro Silvia? Bueno, seguimos. La parte de ejercicios contables son parámetros que son exclusivos de contabilidad. Después tenemos las monedas, que también es un punto muy importante. Cuando se genera la base de datos, el sistema me exige generar una moneda, como una moneda que sea por defecto. Pero desde acá es donde se generan las diferentes monedas que vayan a operar con el sistema, con sus cotizaciones. Siempre hay una que es la moneda principal. La moneda desde la cual también se va a hacer el balance de la parte contable. En este caso la que creé es la de pesos argentinos. Pero desde acá se generarían el resto de las monedas en caso de que yo también vaya a usar dólares, por ejemplo, para cotizar, para facturar o para lo que yo necesite con el sistema. Con su símbolo. Y la cotización. No recuerdo cómo está la cotización del dólar, pero creo que está en algo así. El sistema admite hasta 6 monedas. Esto no es necesario hacerlo antes de comenzar a usar el sistema, sino que pueden arrancar, o sea, empezar a usar el sistema con una moneda y después ir agregando las que vayan necesitando. En caso de no haber generado ninguna moneda, el sistema al ingresar, al igual que nos daba el error de la carpeta compartida, me estaría dando un error que me dice que no hay monedas en el sistema. Lo cual me bloquearía cualquier elemento de la parte comercial, hasta lo que es la creación de productos. Si no hay monedas creadas en el sistema, no se pueden dar de alta los productos porque no se le pueden asignar precios ni siquiera en cero. Bien, quedó claro la parte de monedas. Continuamos. Talonarios. Los talonarios son los formularios que ustedes tienen. Acá ya sería ingresando a la parte de administración del sistema. Los talonarios en las cuales se van a ir contabilizando las facturas. Por ejemplo, las facturas, los recibos, los remitos, los pedidos. Muchas veces estos talonarios están preimpresos. Entonces tienen que cargar el rango, por ejemplo, de 1 a 100, de 1 a 1000, y así sucesivamente a medida que vayan utilizando los talonarios. Los talonarios son obligatorios para la parte de facturación y la parte de a partir de pedidos dentro del sistema. El sistema les va a exigir que tengan cargados los talonarios. Se pueden cargar desde acá, o sea, desde el administrador de táctica, o desde dentro del sistema, en la parte general, siempre y cuando tengan permisos sobre los talonarios. Para dar de alta un talonario, se selecciona nuevo. El tipo de talonario que estaríamos creando. A qué sucursal de la empresa pertenece. El rango, que es lo que les mencionaba antes. La fecha de vencimiento que habitualmente viene en el talonario. Esto es porque no tengo cargada la razón social del sistema. Bien, entonces ya tenemos, por ejemplo, cargado el talonario de factura A. Así con todos los que vayan a utilizar con el sistema. Es decir, factura B, los talonarios multipropósito, los de recibos, de remitos. Sí, todos están en la parte de tipo de talonario. Bueno, está clara la parte de talonarios. Muy bien, seguimos. Dentro de lo que son los parámetros, hay otra parte importante, que es la carga de la licencia del sistema. Sí, porque se pueden generar bases de datos en blanco, pero siempre van a necesitar la habilitación de la licencia para poder usar el sistema sin límite de tiempo. Y la licencia es lo que define la cantidad de usuarios que pueden ingresar concurrentemente al sistema. Está el caso de las licencias ilimitadas, que no va a limitar en ningún momento la cantidad de usuarios concurrentes. Y, por ejemplo, alguna empresa que tenga cinco licencias concurrentes, pueden usarlo desde cinco estaciones diferentes. Pero a la sexta persona que quiera ingresar o usar el sistema, le va a decir que llegó al límite de las licencias contratadas. Esto es algo, la licencia es algo que enviamos nosotros, que generamos nosotros. Pero siempre es bueno que sepan cómo cargarla. Habitualmente es un archivo de texto. Entonces, acá dice los motores de base de datos que están contemplados para las licencias. Y al generar un nuevo registro, pueden ir a buscar el archivo que nosotros hayamos enviado. Al decirle interpretar, acá cargué la misma licencia, pero estaría diciendo que la operación ya se realizó. Y ustedes al ingresar a la ventana del programa... Bueno, un segundo que no se cerró correctamente. En registrado A estaría cambiando el nombre y la cantidad de licencias. Bueno, además de la licencia, tenemos lo que son los parámetros no obligatorios. O sea, los que no son limitantes a la hora de usar el sistema. Las tasas de IVA para los productos, las tasas de ingresos brutos, IVA de interés, las retenciones, los recursos. En el curso de administrador del sistema se ven en profundidad todos estos parámetros. Pero en caso de ustedes querer revisarlos, lo pueden hacer. Los recursos se refieren al calendario. Parámetros de retención, opciones de stock. Las opciones de stock definen más que nada cómo se va a contar, cargar y descargar el stock. O sea, a través de qué documento del sistema se va a hacer la carga y descarga. Pero bueno, insisto en que estos parámetros se ven en los cursos de administración avanzada. De los parámetros obligatorios y los parámetros principales que es lo que vamos a ver en este curso, ya estarían todos. Lo que les pido es que si quedaron, si quedó algo sin aclarar o les quedó algo pendiente de consultar, lo hagan ahora a través del chat. Lo que les pido es que se va a contar, lo que les pido es que se va a contar. ¿Hola? Se me cortó un momento. ¿Me pueden ver de nuevo? Alberto me pregunta si en la parte de ejercicio se puede eliminar o modificar un ejercicio. La respuesta es que no. Una vez creado el ejercicio, no se puede modificar ni eliminar desde dentro del sistema. Marina me pregunta si es necesario cargar las cuotas. Si el usuario va a utilizar la parte comercial, o sea, por ejemplo, la parte de presupuestos, hay que asignarle una cuota, aunque sea genérica o que la cuota sea en cero, porque no necesariamente tiene que ser un módulo. Perdón, no necesariamente tiene que ser un monto, sino que es más que nada una habilitación para la parte comercial del sistema. En la cuota, que se ve en otro de los cursos, se puede delimitar también a qué clientes le puede presupuestar este usuario, qué productos son los que puede comercializar, y ese tipo de límites que se ven en el módulo de cuota. Bien, ¿alguna consulta más? Si no, ya vamos concluyendo con este curso. Bueno, entonces muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo curso de administración.